Hoy mientras quiero acariciarte ¡Échale! Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y yo no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Y si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te traje bien Y no seas una mala niña amor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Que te llamo, que no olvido y no puedo estar sin ti Que me estoy volviendo loco desde que no estás aquí Y que yo nunca encontraré mis deseos de vivir Y tú piensas que yo muero Hoy ya ves que no estás cero Y tus ojos cuando te marchaste Que me buscardas y no volví a pensar en ti Y en el día yo escuchando a tus amigos A todo el mundo lo estás presentando Pasé noches enteras bailando sin ti Y tú no estás aquí Ya no importa lo que pienses en ti Y tú creas que en tu corazón Ya no soy loco Oye, 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 oye Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí Oye, 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 oye Oye, oye, oye Y me dicen mis amigos que he cambiado Yo ya no me acuerdo por qué me fijaba él Ya mi teléfono vuelve a tener su ring ring Y mis abrigas que siempre me querías Ya no hace falta llamarte Ya me convencí de que tú no estés aquí Ya no me importa lo que pienses de mí No creas que el mundo te gira Ya no soy loco Ya no paso por tu casa Ya no llamo para ver si acaso estás ahí No voy por volverte a Y me dicen Que he cambiado, que yo sí me consentí